¿Alguna vez te has preguntado si estos desastres naturales podrían haber sido causados por el hombre? ¿Y si te dijera que existe un proyecto científico que ha sido acusado de causar estos eventos? El proyecto de investigación Aurora Activa de Alta Frecuencia, HAARP. Sus siglas en inglés. Es una instalación de investigación científica ubicada en la región de Alaska en los Estados Unidos. El objetivo principal de HAARP es estudiar la ionósfera y su interacción con las comunicaciones por radio y satélite. Sin embargo, HAARP también ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración que sugieren que el proyecto puede ser utilizado como arma climática o para otros fines nefastos, como el control mental de la población o incluso la modificación del clima para provocar desastres naturales. Estas teorías han sido difundidas por los medios de comunicación y han generado gran preocupación entre la población. Ya que llegaste hasta aquí, te voy a pedir que te suscribas, que compartas este video, le pongas me gusta. A pesar de las teorías, no hay evidencia sólida que respalde la idea de que HAARP se haya utilizado con fines malintencionados. Aún así, muchos científicos y ciudadanos han expresado su preocupación por posibles efectos negativos que podrían tener las investigaciones de HAARP sobre el medio ambiente y la salud humana. Se ha especulado que el proyecto HAARP ha sido utilizado en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, Rusia, China, Europa y América del Sur. En algunos casos, se han atribuido a HAARP ciertos desastres naturales como terremotos y tsunamis, pero estas teorías de conspiración han sido desacreditadas por la comunidad científica. En resumen, HAARP es un proyecto de investigación científica que ha sido objeto de teorías de conspiración, pero no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Muchas gracias por haber visto este video, nos vemos en el próximo. Recuerda de suscribirte, darle me gusta y compartir este video con toda la comunidad. Gracias.